hola jugones y jugonas y bienvenidos a mi canal de dar chiquen 8 y a este capítulo 706 de edificio final fantasy opera o mia a ver qué tal vamos a ver qué podemos hacer vamos a hacer el evento que dejamos ayer obviamente sin hacer más el cortito el capítulo de hoy porque son tres peleas sólo tenemos que jugar y ya está así que tampoco vamos a tardar mucho pero bueno un poquito cortito de vez en cuando siempre bien que el taller duró dos horas o sea que no os quejaréis vamos por cierto ayer empezó bueno con nosotros hace dos días de hecho ya habrá para vosotros se ha pasado el segundo día del juicio pero para mí empezó ayer el juicio de de la ftc contra la adquisición de activision brisarkin por parte de microsoft vale o sea los juegos de caldo tuto y todo ese rollo que van a ir a game pass y tal no y madre amor hermoso todas las cosas que han salido de ahí entre que da un vapuleo el tema de microsoft a la ftc que no sabe ni por dónde tirar es bastante increíble pero han salido cosas muy interesantes como por ejemplo el juego de indiana jones que va a salir pues va a ser exclusivo de xbox está pagando xbox y se está haciendo financiándose con el dinero de microsoft x y xbox por eso va a ser exclusivo por otra cosa y cosas así van a salir cosas tochas y cosas tochas que ha hecho son y en contra de la competencia pero cosas que joder lo que hace son y tío o ver lo que hace son y en madre mía y después se acusa sol y acusa a xbox no con un peso todo esto de monopolio y el que está haciendo monopolio es él es sony sabéis porque han salido contratos y demás del tema del call of duty vale con playstation y tal y bueno bueno salen cosas como por ejemplo que xbox cuando hacía su publicidad de mira para la tele y otro lo que sea sus anuncios no de mira una xbox nueva no sé qué pues cosas como que tenían prohibido mostrar cualquier anuncio o cualquier foto lo que sea cualquier cosa que tuviese que ver con call of duty no podían enseñarla por contrato o sea tú enseñas tu consola nueva y sea un color utilizar y tú no puedes enseñar nada de ese color duty porque está prohibido pues eso es lo que hace son y vale y después se acusan a la otra de monopolio cuando lo que está haciendo es ella porque ya literalmente son y lo que estaba haciendo es que con los de útil no saliera en ningún sitio solo en playstation vale o sea sale el juego si sale pero no puede no a la hora de anunciarlo y hacerle publicidad no sólo playstation para hacer publicidad veis entonces un poco como tío como que toda la publicidad que haya sea solo de un único sitio por la gente si quiere jugar ese juego que va a hacer hostia pues según veo la tele el anuncio pues el único que lo tiene entre comillas es play por me voy a comprar a play eso es lo que está consiguiendo si son y no y eso señoras y señores es monoporio vale que pasa que todo eso está saliendo a la luz y le están cayendo hostias por todo el lado al ftc y a sol y esa es flipante cosas así vale y un montón de cosas más que no voy a decir pero que es una barbaridad pero barbaridades es cosas increíbles interrogatorios a gente importante de microsoft que ha hecho la ftc y han quedado de la ftc por la mierda sea por el suelo sea lo peor de lo peor han llegado a preguntar para que veáis lo puesto que están los de la ftc con el tema de los videojuegos y de los juegos en la nube y de ese rollo literal es la pregunta le han preguntado a sarapón que es una de las máquinas responsables de xbox y tal que es posible posiblemente esta muchacha esta mujer será la la que suceda a phil spencer como ceo de xbox lo más probable que sea ella le han preguntado tal cual atentos a la pregunta para poder jugar a videojuegos en la nube es necesario tener una clave de windows eso han preguntado que no es coña que lo han preguntado tú eres tonta o que la otra se quedó con la cara cuadros como diciendo no sabes como diciendo que dices tía sabes osea estamos hablando de la nube que lo puedes jugar lo puedes jugar en pc lo puedes jugar en una tele lo puedes jugar en un móvil en un móvil lo puedes jugar tanto en android como en eos hombre tío y me estás preguntando si necesitas una clave de windows para jugar en serio es que es absurdísimo tío pues cosas así vale es muy divertido todo esto cosas muy muy absurdas eh pero absurdas a a a vamos nivel dios vale que pasa que está quedando como una mierda la ftc y que microsoft está quedando bastante mejor obviamente y sony también eh sony está pagando caro también están cayendo joyas por todos lados porque han presentado cosas como unos e-mails que hizo jim ryan el ceo de microsoft de playstation al anterior ceo de playstation vale en el que hablaban del tema este de que compraran pues en microsoft cuando cuando se dio la compra hace ya unos años cuando dijeron que iban a comprar y tal pues en ese email era este no sé en ese email se decía que que estaba el cien por cien seguro de que call of duty nunca iba a abandonar play con que lo comprar a la competencia y va a dar igual que siempre va a estar entonces qué pasa que al aportar esas pruebas y luego aportar que él está diciendo que si se va con los útiles playstation se va a la mierda pues claro estaba mintiendo no había una incongruencia que aportaba que no fatal cosas así vale es increíble todo lo que está saliendo a la luz y ha salido a la luz también la que están trabajando en la próxima generación de consolas tanto play que está haciendo su play 6 y xbox su siguiente consola y que en teoría van a salir para dos mil veintiocho eso también ha salido de la luz en ese juicio están saliendo muchas cositas porque le preguntan por cosas que no siempre pero de vez en cuando le preguntan por algunos juegos o cosas que todavía no han salido sabéis en como para presentar cosas y qué pasa que xbox y más tiene que está obligado a decirlo entonces ahí se están diciendo algunas cosillas que nos están pues como adelantando acontecimientos y está guay vamos a ver a ver a ver a ver a ver a quién tenemos que meter aquí porque buscamos personajes posteados recordadlo a ver qué personajes posteados tenemos aquí bueno esta terra es la única tocha que tenemos posteados no os digo para pedir a nivel 200 obviamente vamos a quitar a pues ya hemos acabado con los otros a estos ponemos a terra vale a quién más metemos tío que esté bosteado a esta mujer hemos subido todo pero no está 100% bosteada úrsula sé que la tengo subida pero le falta veis le falta subir el cristal le falta subir de la fr aquí el único personaje que hace algo ahora mismo todos que están aquí que puedo usar es este es terra los demás están sin subir y este señor más de lo mismo y a iris es el personaje nuevo por lo que tampoco sabes tampoco creo que esté subido es y el cecil el caballero oscuro por lo que tampoco veis el que está subido es el otro el paladín sí lo tengo subido y este hombre tampoco está subido que yo recuerde leo no lo subió nunca no exacto estamos jodidos estamos un poquito jodidos un poquito bastante diría yo vamos a ver aquí hay que replantearse una buena estrategia a ver esta mujer lo tiene todo subido menos el cristal y la maestría esto está allá y obviamente las armaduras vale pero podemos usarla ella y podemos usar a úrsula que está también bueno podemos vamos a subir a xantoto ayer casi que la subí entera vamos a terminar de subir a xantoto y así tengo dos personajes con fr y bt y tal y esta mujer tiene la fr pero no debe terminar de subir entera pero más o menos vale vamos a hacerlo vamos a chitar a xantoto me apetece ya que me tocó ya la bt vamos a aprovecharlo a ver final fantasy 11 aquí está a ver está casi entera subida eh tampoco pensé que le falta mucho lo único la armadura tocha que es la que me falta porque de hecho solo tengo que comprarla encima mira vamos a comprar la armadura tocha tengo lingotes de los rosas no verdad de esto no tengo pepitas no no mi libro si tengo si tengo vamos a hacer un libro y ahora tengo que comprar 40 de estos además de la armadura vamos a comprar armadura 40 de esos vamos a chetar a xantoto así la puedo usar también para las pelas de nivel 300 gente cuando me haga falta voy chetando poco a poco la plantilla como vais viendo no voy poco a poco pero voy chetando según me vayan pidiendo no a ver 5 10 15 20 pues serían 8 vale ya estaría vamos a hacer los dos lingotes vamos a refinarlos vamos a ver si tengo que comprarle el bloom porque no sé creo que no lo tengo a ver no me suena de haberle comprado el bloom nunca a xantoto vamos a ver el bloom final fantasy 11 ah pues sí que lo tengo comprado sí o mejor pensaba que no vale no hay problema hay que subir esta arma pues mira mira pues tengo para subirla vamos a subirlo para los platos no termina con la armadura vale final fantasy 11 dónde está no le he comprado la armadura a no le he comprado he comprado vale vale verdad perdón 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 claro que se me ha ido se me ha ido no 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 estaba un fecado con lo de comprarla comprado las pepitas pero no he comprado la armadura pero soy un genio ¿sabes? ahí está ah ya decía yo que se me olvidaba algo aquí la armadura de santoto quítate ahí está aquí estás gracias gracias ahora sí gente ahora sí ahí ya decía yo digo uy aquí falta algo digo que raro no sale la armadura digo que no la he comprado soy un genio a ver armadura ministerial bestitude que es esta genial muy bien la tengo marcada pues vamos a subir esta mierda que me va a costar casi todo lo que tengo aquí seguramente no lo descarto bajo ningún concepto 900 de estos casi nada espérate a ver vamos a darle 7 de estos el resto de estos y aun así son 600 ¿sabes? pues es lo que hay pero es que lo peor es que esto solo es subirlo ahora tenemos que meterle el libro y los lingotes y subirlo de nuevo o sea me va a dejar el sueldo aquí eh los materiales me refiero pero bueno todo sea por chetar este personaje para poder usarlo vamos a entrar vamos a darle los lingotes nivel 60 y aquí ya es cuando ahora es cuando duele subir esto le doy los 20 y ni siquiera llega al 60 gente ni siquiera llega al nivel 60 con 20 de estos eh pero bueno al menos solo me cojo 84 de estos que locura no se come esto eh las frutitas pero bueno tengo la armadura tocha de ella ya subida con los cojones ahí esta genial vamos a ponerlo aquí de color rojo porque ya esta subida solo me falta solo me falta subirle la bt y la fr fr que tenemos obviamente aquí lo primero y la bt esta aquí fr no me preocupa porque tenemos aquí 11 de estos con que le de pues 8 ya tenemos la fr subida vale esto gasta poco ¿no? 300 y pico bueno no es tanto como pensaba vale tenemos la fr subida al máximo tiene que subir la bt a bt más vamos allá necesito un libro y eh necesito los dos lingotes un libro de bt y dos lingotes que tengo ¿no? si pues muy bien gente vamos a subir Santoto 100% del personaje para pues eso poder usarlo ahora y ya tengo dos personajes hay chetos que usar que es Terra y Santoto los dos personajes están rotísimos rotísimos ¿vale? lo cual me alegra enormemente no se haces idea aunque estoy perdiendo muchos materiales pero bueno que me gustaría usar para otro personaje ¿no? pero bueno muy bien pues esto por aquí a ver cuánto se come de esto mínimo 1.000 ¿no? 1.84 chaval tengo que farmear dos veces estos joder farmear ayer o antayer que tengo que farmear de nuevo bueno cosas que pasan en fin tenemos a Santoto 100% subida gente listo pues ya tenemos voy a mirar aquí lo de Santoto aunque en teoría está pero como me fío vamos a mirar vamos a mirar aquí está sí vale y artefactos Shantoto tengo artefactos de Shantoto vamos a hacer auto aquí a ver basurilla perfecta mierda me bueno pues esta es perfecta un ojo que no hay o sea que no me dice de cambiar cosas me falta chicha eh de mi Shantoto me falta sacarle bueno bueno en el evento puede que esté su de esto habría que mirarlo bueno lo miramos a ver vamos a terminar de subir a Santoto que sería subirle la bonita azul para el tema del FR o no voy a poder o no voy a poder lo mismo no puedo o si mmm lo mismo no puedo hasta que no suba antes la el cristal personal de ella voy a mirar pero o si me dejas si me dejas me deja me deja gente ah mira solo queda el último cristal que le han puesto ahora vale guay del FR precisamente chachi dale caña venga vale son todos a tope pues vamos a subirle el último cristal que le queda a ella del camino y ahora ya si que si con eso estaría el personaje 100% Final Fantasy 11 por favor maestría queda esto el último caminito que le han puesto nuevo esto se lo han puesto ahora cuando ha venido el personaje del FR hacemos así y listo ahora pues ahora si que si gente el personaje está al máximo de todo con todas sus maestrías y todas sus cositas perfecto ya me puedo pasar las peleas la pelea de nivel 200 que es la que tengo que farmear por eso estoy haciendo esto eh para la pelea que hay que farmear que no es que no tengo que farmear mucho porque no hay tantas cosas que me interesen pero no quita que haya que farmearlo y bueno tenes que tener personajes fuertes para ello mínimo dos de los tres el tercero da un poco igual pero a quien mas había puesto yo a iris iris del 15 como lo tengo me subí todo bueno me falta la bt la ex habría que subirse la entera bueno está un poco así asá a iris pero no es necesario que la suba eh con que la tenga ahí medianamente yo creo que sí aguantará yo creo que sí vamos aquí vamos a hacer a hare por si acaso vamos a lo mismo aquí hacemos a hare también esto se va a cambiar ahí está vamos a abrir el momento los artefactos porque imagino que se ha puesto el tocho bueno que pena que son las dos mismas tío me faltan dos habilidades más de ella eh necesito más artefactos de Shantoto gente necesito más artefactos de Shantoto y esta mujer vamos a hacer así de momento no tiene subida la maestría lo cual es una putada personal pero bueno quizás debería subirla pero bueno igual aunque no con dos personas que están rotos como llevo la de nivel 200 no creo que haya problema vale eh voy a mirar un momento de día a ver si está el aquí está Shantoto ¿no? dime que sí por dios artefactos Shantoto aquí está perfecto porque en los anteriores no está Shantoto ¿no? si aparte porque si está Shantoto ojo eh porque aquí tengo ya esto hecho este es lo siguiente cuando ahí tengo un montonazo de puntos de estos ¿veis? 20.000 si está Shantoto aquí triunfamos pasa Shantoto no 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 pues nada pues hay que jugar al evento y ya ahí conseguir las cosas vale vamos allá ta 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 venga gente vamos a jugar las 3 peleas de hoy y acabamos con el equipo este debería poder pasarme las 3 peleas sin problema ninguno en teoría la última es la que no me fío pero bueno el personaje digo que no está subido y nada más pero bueno y un sureste a subir la gente segundo bueno Úrsula voy a meter a Úrsula mejor ¿vale? porque está subida y tiene 3 de estos no tiene la FR como esta como Irish pero me conviene ah sí que la tiene sí que tiene la FR pues ya está está medio subida no está subida del todo pero está medio subida ¿vale? mejor mejor esta que va a estar más fuerte que la otra porque tiene esto subido y la otra lo tiene a cero mejor mejor vale pues vamos allá al lío a ver esta primera pelea nivel 70 debería ser un paseo por el parque ya sabéis la siguiente la siguiente más o menos igual y la importante de la última pero ya con este equipo creo que puedo pasarme esto farmearles vamos a ver la FR de esta mujer ¿no? me apetece bastante hostia 3 santotos a ver es que también la FR de esta mujer es mola que te cagas t para no perder tiempo ahora vamos a hacer esta FR y ahora veremos a Isantoto no os preocupéis tendrán de morir los tres tendrán de morir los tres ¿eh? 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 Podría haber hecho cualquier ataque para matarlos ¿eh? lo que pasa es que me voy a hacer la FR por verla que hace un montón de tiempo que no veía la FR de esta mujer que lo hace con cuja ¿sabes? que lo hace con cuja ¿sabes? siguiente venga santo tomo la... santo tata vale trae 108 8 de 180 no se está solo porque me ponen esta mujer se ha puesto la úrsula ok no sé por qué se me ha cambiado no tiene su vida la ex úrsula pero bueno vamos a morir por ello lo importante son los otros dos pero con estos dos personajes que están a tope debería poder pasarme la pena nivel 200 si o si incluso que aunque este personaje no estuviese con esos dos debería de poder pero bueno vamos allá está la de 180 debería poder pasármela ya digo a ver si puedo hacer la efe de santoto primero me molaría la rueda que es nueva básicamente no lo hemos visto nunca a ver qué tal otra vez empieza estamos buenos que santoto está ahí abajo tío vamos a hacer esto otra vez le toca otra vez a terra eh cuidado no no madre madre no es un despropósito te podría hacer ahora con terra los de atacar un montón de veces lo sabéis no hay reventarlo 6 que ataque digo no este hacer esto y le doy como 56 turnos a esta mujer y la reviento pero vamos a ver lo voy a hacer bueno no es necesario vamos a ver la bt que hace tiempo no vamos a ver la bt que te roba es que quiero hacer la efe de santoto va a verla tío no la mates eh no la mates por tomar no va a matar la deja al 1% pero lo ha matado no menos mal no lo ha matado gente no lo ha matado una pena pero guay me viene genial vale ahora toca a úrsula que vamos a atacar normal así para pasar el turno vale esto no lo va a matar ahí está y ahora vamos a ver la efe de nueva de santoto que esto es nuevo no lo hemos visto nunca así que vamos a ver esta efe de guapa a ver cómo es y con quien la hace magia dúo se llama a ver a ver con quien lo hace ostia con ultimesia tío ajá se para hasta la música a ver wow está guay tío es una combinación de magia es mala pero me gusta la música está atacando santologa y cuando aparece ultimesia y ataca ella se quita la música se para como como si se estuviese parando el tiempo no os recuerdo que ultimesia en final fantasy 8 bueno por si no lo sabíais ultimesia en final fantasy 8 es una bruja del futuro que juega con el tiempo vale juega un poco con el pasado y demás entonces digamos que puede como controlar un poco el tiempo entre comillas entonces cuando se ha parado la música ya salió y acotacando a modo de en plan he parado el tiempo para hacerte mi ataque pues es un homenaje a eso está guay tío me ha gustado vale ahora ya la pelea tocha la última la que de verdad va a costar en teoría y espero que con estos dos personajes me lo pueda pasar sin problema o no para poder farmear más que nada porque si no estamos jodidos no me gusta como tengo puesto los hmm espera no me gusta como tengo puesto esto ah si me gusta mas vale vamos a por esa ultima batalla a ver cuanto tardo en pasarme a ver si es una pelea rápida esperamos que si si le dais ahí al request no entra nadie vale podéis entrar vosotros solos no tenéis que estar en plan hay que me va a entrar gente no vale por eso por eso le doy ahí vos me entro yo solo pues le doy así no me tengo que preocupar de que se me cuele alguno porque ya sabéis que la gente en el multiplayer aquí entra a hacer batalla y se va antes de que acabe digamos y te deja tirado y no ganas los premios al final es más fácil lo juegas tú solo tira esto en mi caso al menos lo hago así vale vamos allá a ver no he mirado no he mirado al al la bolita rosa atacas a melee bueno y daño de debilidad elemental bueno a ver daño melee y debilidad buas distato lo pelea esto bueno esta mujer ataca a hostias debería que el daño melee supongo que si no con ello lo completamos y esta mujer tiene lo del daño con debilidad así que no debe haber problema creo yo por la magia la magia de ella causa de estado ese de debilidad yo creo que si que no habrá problema la bolita va a estar arriba creo eh vamos a ver vamos a empezar a ver lo mas rapido y fuerte que volvamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿cuánto le quito? 82% Se me quita un 18% Con la BT Perdón, con la FR 82% con la FR, gente 18% Le podría hacer otra vez esto Le quito dentro el 18% Porque ya está el daño aumentado Tenía más Podría hacerlo del ataque Que me da más ataques, ya sabéis Vale la pena Me la pregunta, me hago Vale la pena Hacer el Chaos Wave Que me da 4 o 5 turnos más Que se iría aumentando esto Vamos a probar Esto ya es estrategia, a ver cuánto tardo También va a depender, claro, el daño que haga esta mujer Con estos ataques Pero como me da más ataques Es extras Debería ponerse ahora aquí, ¿no? Ahí está, veis todos estos ataques Ahora puedo ir aumentando esto Y los dos últimos hacer la BT Y otra vez el La FR Y claro, son 3 ataques Y yo creo que reviento Acá se ven 3 turnos haciendo ataques Pues como este, por ejemplo ¿Cuánto me aumenta de esto? No quiero saber 90% Oh, hostia Pues ya está Hacemos ese ataque 3 veces Y luego FR y BT Hemos ganado Sí, hemos ganado Hemos ganado Esto está ganado ya Con que haga este ataque 3 veces Es que me sube casi 100 puntos, tío Cada ataque Estamos hablando de que se pone esto Con 500 De ataque con 500% más de daño Hemos ganado Esto está ganadísimo Si no lo mato con la BT luego Lo mato con la FR Es que mirad cuánto sube esto Mirad, 90% Es que está muertido Es que si no lo mato con este ataque de ahora Es raro Repito este ataque Y ahora los dos últimos Hago BT y FR Y hemos ganado De hecho no vamos a llegar a hacer Creo que ni la FR Esto va a subir ya casi a 500 Es que no es necesario Ni que haga Es que con que repita este ataque Hemos ganado O sea Vais a verlo No tengo que hacer nada Ya hemos ganado Ya está ¿Para qué voy a hacer el FR Ni BT? Mirad Y ya está Ah no Cuidado Hemos matado al principal Pero los otros dos No Qué fuerte Pues sabéis que Os voy a matar con esto Tenía que haber hecho esto En el ataque anterior Pero bueno Ya lo sé para la siguiente Con esto le va a dar a los dos Y lo voy a reventar Vais Pero mirad el daño Como sube Qué locura Vale Hemos tardado como 7-8 ataques Aproximadamente ¿No? En hacerlo Vale 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 Pues hemos tardado eso 7-8 ataques No está mal Podría haber sido más rápido No lo sé Habría que probar Habría que probar Si puedo hacerlo más rápido Vamos a intentarlo Una vez más Pero no voy a usar El ataque este De esta mujer Si no Vamos a intentar Ir pasando turnos A ver Vamos a hacerlo una vez más No voy a usar Los ataques extras De terra Vale Voy a intentar Atacar pasando turnos Haciendo FR Y BT A ver si Tardo menos De 7-8 turnos Porque si tardo menos Obviamente es mejor Hacer eso Y si tardo más Obviamente es mejor Lo primero que hemos hecho Esto ya es buscar La mejor manera De matar al bicho Rápido Para farmear rápido Vale Que es la idea A más rápido mates al bicho Más veces puedes repetir La pelea Con un por tres De cosas De premio Que es lo que nos conviene O sea yo empiezo Con la FR De terra Vale Que la haré dos veces La haré esta primera Y ahora repetimos Cuando le toca de nuevo a ella Luego hacemos la FR De esta mujer Luego hacemos la FR De esta Y así Y a ver como de vida Se queda Cuando acabemos Estos ataques Que estamos haciendo Ahora de primeras Vale Segundo ataque Nos vuelve a tocar Con terra Vale Ahora hacemos la BT Ciento y pico No está mal Y ahora hago la BT Una BT Con un 200% De 30 más de daño Va a ser bastante Casi los mata En tres ataques Y ahora viene el cuarto Pero toca a esta mujer Que no creo que pueda hacer mucho Porque no puedes hacer la BT Pero podemos hacer esto Y a ver que daño haces Vale La dos tres Así que guay Y ya para rematar El FR de Shantoto O BT Vale El FR matamos seguro Cinco Cinco ataques Chicos De esta manera Son cinco ataques De la otra manera Son siete u ocho O sea que esta es mejor manera Pero te voy a decir Que los ataques Que haces aquí Son más largos Porque tomo más tiempo Que el personaje Haga los ataques ¿Se ve conmigo? No sé yo cuál es más rápido Tendré que mirarlo Al final más o menos igual Aunque este ya digo Son cinco ataques Y el otro son siete u ocho Por norma general Esto sería más rápido Por lo que esta manera En teoría Ya digo Es mucho más rápida Si le subiéramos a A Úrsula Si le subiéramos La X Al máximo Farmaría aún más rápido Esto Gente Vamos a subirle A Úrsula El arma X ¿Vale? Vamos a subir al máximo Es que creo que Nos va a venir bien Eh Refinar Eh Para el arma Eh Queremos Esto Y dos de estos Vamos a subirle a Úrsula A esto Porque creo que Nos va a venir bien Tío Básicamente Creo yo Úrsula 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 Aquí estás Úrsula No está la de Ferro No está la X Aquí Esto no cuesta tanto Así que cuesta Sí Joder Bueno Bueno pues nada Tente que farmear Una vez Mierda Ya está Qué remedio Ya tiene el arma Ex subida ¿Vale? Al máximo Por lo que si vamos A su cristal personal Puedo subir un caminito Más de ella Ponerle más estadísticas Le falta la armadura Tocha Tocha Pero bueno No pasa nada Este trocito Esto es lo que vamos A poner ¿Vale? Bueno Y parte del trocito Del camino De la FR Aunque no completo Aquí tenemos Maestría ¿No? Sí Pero la de arriba No ¿Verdad? Pues implica Subir la FR Lo máximo Lo único que faltaría Para subirla entera No sé Vale guay Pues ya está No está 100% Por poco Por 11 puntillos Pero bueno Pero ahora va a hacer Mucho más daño Ahora cuando haga El ataque con ella Con el ataque ex Que me ha dejado Los bichos casi muertos A lo mejor Ahora los mata ¿Sabéis? Que es la idea Por eso he subido esto Porque lo mismo ahora Con lo poco Que le he subido He aumentado Mucho más las estadísticas Por lo que es bastante probable Que ahora sí Que me mate gente O por lo menos Si no los mata Los deje Aún menos vida Vale Vale Dame mis cosas Para que me pasa el evento Cuántos tickets Que me vienen bien Porque no tengo ninguno Seis Me faltan cuatro Para una multi Te gastamos todos Si recordáis el otro día Ayer Vale Pues hemos subido Un solar Por cierto Vamos a ver Si podemos sacarle Santoto Aquí Dame diez Vamos a ver Si podemos sacarle Las de estas Que me faltan ¿Vale? Habría que comprar También Ahora que lo acabo de ver Quince del personaje Nuevo de Iris Que no tengo ninguna Vamos a ver Con quince de estos Soléis sacar Todas las habilidades Las cuatro Más o menos Y si no Habéis tenido Muy mala suerte Vamos a ver Si puedo sacar esto Que me falta De Santoto A ver Santoto 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 Otra vez ¿Dónde estás? A ver Si tenemos suerte A ver Perfecta 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 Bye Meh Mierda Vale Nos toma tampoco Vale La pregunta es ¿Están las cuatro Habilidades Distintas O me falta alguna? Esa es la pregunta Al millón Porque tenemos Debuff Attack Y Might Hero Might Hero Might Hero Might Bio Might War Aquí hay tres De las tochas Y necesitaría Solo el El ataque Este Está aquí Vale Voy a poner Estas dos Y de tercero Esta Ya está Y ya tenemos Las cuatro habilidades Mola Lo tenemos Gente Lo tenemos Si, si Pero que si Bueno Voy a cambiar Esto entonces Bueno Tenemos aquí El este Bebura War Maeda Hero Está ¿No? Maeda Hero Maeda Hero Maeda Hero Y De Buff Attack Es la que No sé Si tenemos Aide Bio Bravura War Ahí están Esas dos Bio Bravura War Aero Bravura War Es lo mismo De arriba Aero y Bio Aero y Bio Aero y War Aero War Me faltaría Me faltaría Y el de Buff Attack Me falta Vale Pues entonces A ver Este es importante Fuera este Y lo demás Tampoco Importan Demasi Ya Es que Ya tengo Lo que quiero Esto Podemos cambiarlo Por algo De por aquí Es un poco Una mierda Por ejemplo Por el de Que da Attack Y esto Igual También podemos Cambiar Por el que da Defense Ok Vale Con esto Tenemos Las cuatro habilidades Ya de esta mujer Así que Genial Tío Genial La gente Genial Vamos a Iris También Mierda 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 Regulero Regulero Mierda Bueno Vale Bastante Bastante mal Hostia Que mala suerte Lo he dicho Si no salen En tantos También tiene mala suerte Solo tengo Una en condiciones Las otras Están ahí Pero me Bastante mal A ver Si es que No se Esto Por esto Por ejemplo Si es que Lo único Pero bueno Además Está Hay más Tiene que haber Cinco más ¿No? Esa es Habilidades Tocas Aquí tengo Dos de ellas No son las dos Las mismas ¿No? Conviction Y Potion Pase Tengo estas dos Me faltarían las otras dos Hombre Claro No me voy a cambiar Por Dios Si me han salido Maravillas Comparado con la mierda De antes A ver Para empezar Mira Esto no queremos Aquí Ya Realmente Tampoco quiero Mucho más De estas cosas Porque ya digo Pero bueno Vamos a Igualmente A colocarlas Porque Yo que sé Pues Un update Esa Yo que sé Potion Pass Conviction Podemos Porque aquí Tenemos El Potion Pass Y el Conviction ¿Vale? Potion Pass Y el Conviction Y luego Faltarían Otros dos Que serían El Moonbow Power Ya van tres Y el último No lo tengo Que el último Ni siquiera Paseamos Como se llama Si se llama Break Bus Up Esta es la que habría Que sacar De dos estrellas Esa sería La que habría Que sacar Gente La tengo de una Ya Tengo las cuatro Cosas Lo que pasa Que una de ellas No está al máximo Vale Vale No pasa nada ¿Sabéis por qué? Porque vamos Comprar Otros cinco De estos Y volverlo a hacer Así para sacar La que me falta Vamos a comprar Otras cinco De estas Y ya está Total Tengo puntos Ahí que no gasto Para nada Nunca Voy a comprar 10 Fíjate Para intentar asegurar Que me salga Pues busco Solo una habilidad Ocha De las dos estrellas A ver Si me sale Iris Ahí está Esa es La tenemos La tenemos La tenemos La tenemos La tenemos Si me saliera Con otro De dos estrellas Sería increíble Y Nada Bueno Pero me ha salido La librería Ya está Hecho Conseguido Vale Voy a quitarme Que me quito Aquí tenemos Un potion brush Con mount power Es que tengo Tengo un poco De todo Tampoco Voy a coger La que tengo que coger Y ya está Donde está El break Esta gente Esta con esta Vale Tenemos El break Boot De dos estrellas Y luego tenemos Aquí El mambo power De dos estrellas Y luego tenemos Aquí las otras dos Por lo que son tres Que es lo que tengo Que equiparme Tres de ellas Que sí Que podría encontrar Cosas mejores Ya lo sé O incluso podría conseguir De estas repetidas Dos más Y tener las habilidades Estas rotísimas Ya lo sé Pero a mí me gusta Tener siempre Las cuatro habilidades Que tienes puestas Por cada personaje Me gusta tener El personaje balanceado Básicamente No cheto Solo en un apartado ¿No? En tener tres cosas De estas Con esto A tope Vale Pues ya tenemos Las cuatro habilidades De esta mujer Por lo que ya Estoy súper contento Chachi Vale Pues bueno Hemos estado bien ¿No? Hemos chetado a Santoto Hemos chetado un poquitín A Úrsula Hemos terminado Bueno Hemos conseguido Todos los artefactos También de Que me hacían falta De Úrsula Y de Santoto No perdón De Santoto Y de Iris Y yo diría Que bastante bien Tengo No está mal Voy a comprar Aquí de estos Que casi me he quedado sin Máximo es 9999 Pero no os preocupéis Que lo cojo ahora Vale Y de aquí Lo de siempre Ya digo De aquí Voy a coger Como os dije Esto primero que nada Estas 10 Y estos 40 Y ya está Para mí Este evento ha terminado Si es que le he dado Más que farmear Si acaso Esto que lo hemos gastado Tengo 022 Pero por lo demás Me da igual Gente Es un evento Un poco No creo que tarde mucho En farmear Lo que me entendáis También es cierto Que me han puesto Bastante caro El comprar esto 2.401 Me va a obligar A pelear bastante Pero bueno Pero que sepáis Que eso es lo que voy a farmear Yo ¿Vale? Tengo que uno de estos a cero Vamos a ir al otro evento A este no A este de aquí Porque tengo 20.000 puntos De estos Y voy a obviamente A coger Lo que he gastado Ahora Esto Para tener el máximo Faltaría más Ahora tenemos el máximo Otra vez Perfecto Voy a esta gente Lo voy a dejar aquí Ya digo Y seguiremos con esta serie El próximo miércoles ¿Vale? Yo me voy a quedar farmeando El evento este Y el próximo miércoles Tendréis el siguiente capítulo De esta serie Con la actualización Que viene ahora El próximo Life Stream Un próximo update Que viene para el tema De julio ¿Vale? Dicho esto Pues nada más Muchas gracias a todos Y seguiremos con Final Fantasy 7 Estos próximos días Claro Dicho esto Pues nada más Muchas gracias a todos Si el chico No se despide Este capítulo 700 O sea No me acuerdo Que sea 6 Que sea de DC Final Fantasy Pero me hay El siguiente capítulo Pues continuemos Donde le caña A ver hasta el próximo Adiós chicos